Al conocerte a vos, algo cambió Ya no sentía frío, yo tenía tu abrigo Todo era perfecto al estar contigo Me siento distinto, estoy tan perdido Ya no estás conmigo, me siento gallido Mi mundo ya no gira contigo Recuerdo cuando juntos lloramos Esa vez que nos emborrachamos Supe que estaba enamorado Aunque estábamos super mareados Tus ojitos al verme brillaban Tu voz que insistía y me llamaba Al sentir tu piel te suspiraba Al besarte hasta el cielo irá Oh, 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 oh Oh, 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 oh wait No, 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 no Oh, 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 eeeeh, eh, eh, eh Te veo en mis sueños Compartir contigo Fue algo tan bonito Cuando te besa después me miras Mi vida tenía sentido Recuerdo cuando nos peleamos Y después muy fuerte nos abrazamos Supe que había encontrado Lo que hace tiempo estaba buscando Recuerdo cuando juntos lloramos Esa vez que nos emborrachamos Supe que estaba enamorado Aunque estábamos super mareados Tus ojitos al verme brillaban Tu voz que insistía y me llamaba Al sentir tu piel yo supirá Al besarte hasta el cielo llegar No, 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 no Aunque vos sabés la verdad Escúchame Como yo no te voy a cuidar